Vamos a acercarnos a unas actividades para el área de química. Son unas actividades muy sencillas, están organizadas en tres partes, lección, test y repaso. Nos encontramos en la parte de la lección, en los contenidos, y nos avisa en esta zona de que hay cinco páginas de contenidos sobre este tema, propiedades de los sólidos, líquidos y gases. Nada más arrancar la actividad, ésta se reproduce, pero podemos controlar su funcionamiento con estos botones. Reproducirla, detener, en estos momentos la tenemos detenida y avanzar por las páginas, bien la anterior o bien la siguiente. Podríamos también quitar el sonido. Le vamos a dar a reproducir. Todas las sustancias conocidas se pueden clasificar en grupos. Una de las clasificaciones posibles es según si son sólidos, líquidos o gases. Los sólidos tienen una forma y un volumen definidos. No pueden fluir ni se pueden comprimir. Los líquidos tienen un volumen definido y pueden cambiar de forma. Pueden fluir, pero no se pueden comprimir. Pueden fluir, pero no se pueden comprimir. Una vez terminada la lección podemos ir al test. Podemos hacerlo bien directamente desde este botón o pinchando en siguiente. Pinchamos sobre la palabra test. Y el test consiste en una pregunta y elegir la respuesta acertada. En el caso de que nos equivoquemos, nos da una pista y nos vuelve a dejar escoger la respuesta. Cuando es correcta, nos avisa de que hemos acertado y de que pasemos a la pregunta 2 mediante este botón siguiente. Por último, el repaso nos explica el objetivo de la actividad y nos muestra las ideas fundamentales. Esta actividad se encuentra en el portal de alumnos de secundaria, en el apartado de química. Dentro de él, encontramos divididos los contenidos en dos apartados. En el de primer y segundo curso de química, tenemos el que hemos visto, propiedades de los sólidos, líquidos y gases, pero también la teoría de las partículas, el cambio de estado en el agua y el punto de ebullición y el punto de fusión. Mientras que en el tercero y cuarto, tenemos los elementos del grupo O, es decir, los gases nobles, propiedades y reacciones de los metales del grupo 1, propiedades y reacciones de los elementos del grupo 7 y la formación de halogenuros. Todas las actividades funcionan igual, tienen esa parte de explicación de los contenidos, luego el test y el repaso.